La Escalería Bildu va a desarrollar una política acorde a la enorme importancia que tiene el sector primario. Por lo tanto, creará una mesa de coordinación entre departamentos para garantizar el desarrollo y el impulso del sector primario. Una mesa de coordinación que se establecerá en el propio Gobierno vasco. Las prioridades de esta mesa serán la coordinación y promoción de unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadores del sector primario, establecer unos precios fijos tanto para consumidores como para productores, y la creación de zonas marítimas protegidas que garanticen el futuro de nuestros caladeros. Asimismo, vamos a impulsar un modelo de producción sostenible ligado a la tierra y al entorno. Y para conseguirlo, nos comprometemos a invertir en tres campos que son fundamentales. La inversión, la investigación y la divulgación.